En la parte inventada, su novela más reciente, Rodrigo Fresán analiza lo que sucede en la mente de un escritor mientras trabaja. Todos sus intentos frustrados, sus historias verdaderas entreveradas con las falsas, la música que escucha, sus escritores preferidos, están amalgamados en un texto compacto, complejo, que invita a perderse al lector durante semanas entre sus páginas. Todo se va ensamblando, que es una cosa que a mí me gusta mucho de mis libros y de los libros en general. A mí no me gusta mucho pensar en libros de cuentos, o novelas, o novelas cortas, o novels largas, como quieras llamarlo. A mí me gusta jugar, quiero decir, parte de mi preocupación como escritor es la parte estructural del libro. Y en este caso, que el libro pretende reflejar cómo funciona la cabeza de un escritor, eso tenía muchas posibilidades. El fraseo sinuoso, que da lugar a largos párrafos donde se insertan muchas ideas, recuerdan mucho al trabajo estilístico de Marcel Proust, aunque para Fresan, ese trabajo también proviene de otra fuente. Proust yo lo leía hace 15 años y fue una de mis grandes y más sísmicas experiencias como lector. La sensación del monolito este de 2001, decía del espacio, Proust apareció en un momento así de mi vida. Había intentado leerlo varias veces desde la adolescencia, por suerte no pude hacerlo en entonces, porque creo que no estaba todo lo preparado o formado para disfrutarlo. Y lo leí a los 35 años y cambió, yo casi sentí como una especie de alteración genética en mi ADN como escritor. A mí eso me viene de dos lados, por un lado de Proust y por otro lado de Bob Dylan, del Bob Dylan de los años 60, el más lisérgico y el más eléctrico. Dylan sí, claro, pero también están los Beatles y el Fitzgerald de Suave es la noche. La de Fresan es una escritura que no se avergüenza a hacer pop. El video del autor pop lo acepto, lo reconozco, lo disfruto, pero me parece, siempre digo lo mismo, que Jane Austen era pop ya. Cuando en una novela de Jane Austen hay un capítulo donde ella te describe un baile o una forma en que se relaciona y conversan mientras bailan, eso es tan pop como citar una canción de rock o una película de Kubrick en un libro. Creo que no hay ningún escritor que no sea libre de ser pop en tanto está retratando su tiempo y sus circunstancias. Beckett probablemente sea el único que no puede ser pop o Kafka, porque son autores como envasados al vacío de sí mismos. Para Noticias 22, Daniel Rodríguez Barrón.